Bienvenidos a otro capítulo de La Cesta de la Bicicleta, este nuevo espacio de Conversaciones en Casa de Canal Capital, Sistema de Comunicación Pública. Hoy vamos a hablar sobre periodismo y construcción de paz y tenemos dos invitados de lujo. Tenemos a Olga Behar y Pablo Navarrete, autores del libro Operación Palomera, el principio del fin de las FARC. Empezamos presentando a Pablo Navarrete. Pablo Navarrete es actor, director de teatro, comunicador, pero sobre todo escritor y cronista. Ha escrito varios libros, varios ya de ellos también en compañía de Olga Behar y ganó un premio nacional de crónica. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy feliz de que estés aquí en Conversaciones en Casa, en esta casa. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Tatiana, por la invitación. Honradísimo. Muchas gracias por el espacio. Bueno, y tenemos a una maestra del periodismo. Yo me siento completamente honrada y agradecida de que esté aquí con nosotros. Olga Behar Leiser, una vida entera consagrada al periodismo investigativo. Es una periodista que ha trasegado por todos los medios importantes y representativos de este país, desde la radio, la televisión, los medios impresos, los medios digitales. Ha ganado premios nacionales, ha ganado premios internacionales. Quiero detenerme un instante en la primera experiencia de Olga Behar como periodista para desembocar luego en la más reciente, que es este libro, Operación Palomera. Quiero irme a 1977. Olga Behar tiene 21 años y es periodista de Todelar en radio y debe ir a cubrir la visita de Mohamed Ali, el mejor boxeador del mundo y además un ícono de la defensa de los derechos de las negritudes, un ícono de la paz, un personaje realmente especial e histórico. Y Olga, muy joven, convence a este personaje de que se ponga unos audífonos, se instale un micrófono y lo acompaña a dar la vuelta olímpica en el estadio del Campín, saludando al público y lo entrevista en el mismo momento mientras van dando la vuelta. Esto marcaría para siempre, digamos, el camino de Olga Behar como periodista, porque ese día todo el país se fijó en lo que esta joven periodista había hecho. Y esta es una escena de película, Olga. Olga Behar, bienvenida, muchísimas gracias. Te juro que para mí hoy, que tú estás aquí, es como entrevistar a Mohamed Ali. Muchísimas gracias. Y bueno, estoy feliz aquí, también desde mi casa. Y bueno, recordar esa anécdota de Mohamed Ali es algo que me emociona, porque ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. Recuerdo que yo le decía, él me preguntaba, pero si estará la gente sabiendo que usted y yo estamos caminando por aquí. Y yo le decía, a la cuenta, yo voy a decir uno, dos, tres, que es one, two, three, le decía yo. Y le voy a decir al público que los salude. Y entonces, claro, Todelar se oía mucho, además yo era la única que estaba con él, entonces todo el mundo sintonizó en el estadio, Todelar eran como 30 mil personas o más. Y yo dije, bueno, chicos, a la cuenta de tres van a decir, hola, Mohamed Ali. Y entonces, uno, dos, tres, y el estadio entero dijo esa vaina. El tipo estaba fascinado y para mí fue una experiencia de vida que me enseñó algo, ¿sabes? Y es que uno todo lo puede, todo lo puede. Si uno tiene la intención, la voluntad, las ganas de hacer las cosas, puede lograrlas en medio de las tormentas y las dificultades más grandes que pueda haber. ¡Qué maravilla, Olga! ¡Qué maravilla! Es una escena como de película. Ahora nos vamos a venir al último evento de la carrera profesional de Olga Behar y de los primeros eventos de la carrera profesional de Pablo Navarrete, que si hay alguien entusiasta es Pablo Navarrete, de su oficio de escritor. Y quiero que presentemos este libro, lo tengo aquí, Operación Palomera, el comienzo del fin de las FARC, publicado por la editorial Ícono y por la editorial de la Universidad de Santiago de Cali. Este libro narra los hechos que desembocaron en el secuestro, posterior asesinato, de los diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y culmina con los eventos de reconciliación y perdón protagonizados por la guerrilla de las FARC y los familiares, la familia afectada tanto de los 11 diputados como del policía Carlos Alberto Sendales, que murió el día en que secuestraron a los diputados. Quiero pedirte, Pablo, que nos hagas un recuento, un barrido. ¿Qué van a encontrar los lectores en este libro y por qué deben leerlo? Bueno, Tatiana, muchas gracias por esa introducción tan bonita de Operación Palomera. De verdad que es un libro que, bueno, nos produce mucha emoción a Olga y a mí hablar de él, no solamente porque es la última obra que escribimos juntos, sino también porque es una historia absolutamente apasionante. Esta historia está compuesta por cinco capítulos. El primer capítulo es escrito por Carolina Ardila Abear. Ella es politóloga y narra a grandes rasgos la importancia de que existan libros como este, como Operación Palomera, para la conservación y el tratamiento de la memoria y específicamente también para la confección de los testimonios y de las voces de quienes han protagonizado la guerra, desde quienes estuvieron en las FARC en este caso y también desde quienes fueron víctimas de las FARC, que en este caso son Daniela Narváez y Fabiola Perdomo, esposa e hija de Juan Carlos Narváez, diputado asesinado por las FARC, y en ese entonces presidente de la Asamblea Apartamental del Valle. En el segundo capítulo, que se llama En honor a la utopía, se cuenta la historia de amor que comienza en 1994 entre Fabiola Perdomo y Juan Carlos Narváez. Esa historia de amor que se cruza y que se ve trunca, digamos, por la historia dolorosa del secuestro, pero que también va teniendo una especie de matices muy bellos con los relatos de Daniela, con los relatos de Santiago Cepeda también, que fue el segundo al mando en la operación del secuestro de los diputados del Valle ese abril del año 2002. Y se llama En honor a la utopía por eso, porque ante todo conociendo a Juan Carlos a través de los testimonios y de las voces de su esposa, de su hija y de su familia, nos damos cuenta de que era un tipo absolutamente utópico. Entonces es bellísimo reconstruir su vida a través de eso. En el tercer capítulo le leí al Quijote a su hija desde antes de nacer, desde antes de nacer. Incluso Fabiola cuenta que el parto fue una cosa traumática y hoy lo cuenta con muy jocosa, muerta de risa, porque dice que él no paró de leerle a su hija al Quijote ni siquiera en medio del parto. En la mitad del parto ella le decía, pero por favor, cállate, cállate. Y él no paró de leerle el Quijote hasta que vio que su niñita asomó la cabeza. Y eso es una vaina magnífica. También está Operación Palomera, que es el tercer capítulo. Y en Operación Palomera se cuenta cómo las FARC, esa columna móvil de Manuel Cepeda Vargas, planeó y ejecutó el secuestro de los diputados del Valle. Cómo lograron acceder a un bus gigante, meterse al corazón de Cali con toda una operación teatral, engañar a toda la ciudad, engañar al ejército, engañar a la policía, haciéndoles creer que eran del batallón primero de Numancia, porque iban a rescatar a los diputados del Valle por un supuesto petardo que iban a poner en la Asamblea Departamental del Valle. Y era mentira. Iban por uno de sus botines de guerra más jugosos en ese momento. Entonces se cuenta cómo se planeó ese secuestro que, bueno, fue una operación teatral absolutamente milimétricamente bien cuadrada. Fue una operación casi perfecta. Después viene el Resisto por Amor. El Resisto por Amor es el capítulo más largo, pero es mi favorito en lo personal. Todos son mis favoritos, pero ese es el que más me encanta, el que me llega más al corazón. Y creo que es el que Olga y yo lo escribimos con más pasión, porque cuenta el desenlace de la historia. Nosotros narramos en el primer capítulo, incluso contamos cómo son masacrados los diputados del Valle, los 11 de los 12 diputados del Valle, porque sobrevive Sigifredo López. Y pasamos después a esta parte, qué pasa después con las vidas de quienes sobrevivieron a esa masacre, que no es solamente Sigifredo, porque quienes sobrevivieron a esa masacre también son las familias de los diputados, porque sobreviven a pesar del horror, a pesar del terror. Y en Resisto por Amor se narra cómo las familias lograron vivir a pesar de ese horror. Y se profundiza mucho en la vida de Daniela Narváez, que creo que es uno de los personajes que menos se ha escuchado, que es la hija de Juan Carlos y de Fabiola. Digamos, le tuvo muy poca confianza, le tiene, y durante toda su vida ella es una joven de 19 años, le tiene muy poca confianza a los periodistas. Y gracias, digamos, a ese enganche que Olga y yo logramos hacer con ella, ese clic que logramos hacer con ella, ella nos relató la historia de su vida, nos relató, nos contó acerca de Elda, la nana que la crió y murió por un cáncer terrible, y que ella cuando murió Elda logró hacer el duelo de la muerte de su papá, porque con la muerte de Elda supo realmente qué es sentir la muerte de un ser querido, porque cuando mataron a su papá ella era muy pequeña todavía. Y también se profundiza en la historia de Santiago Cepeda, cuando a él lo capturan y lo meten a la cárcel, y bueno, no les voy a adelantar el final, pero le toca vivir para que vean lo irónica que es la vida en un mismo pabellón con otros paramilitares. Y entonces se demuestra que sí es posible que exista reconciliación, porque en un mismo pabellón está Santiago Cepeda, excomandante de las FARC y paramilitares como Don Mario, que les tocó hacerse parceros para lograr llevar la rudeza de la cárcel. Y está el último capítulo, que es La Habana, Reconciliación y Perdón, que es la historia de cómo, a pesar de los avatares y de los desavatares de la guerra, y que produjo y que trajo consigo esos choques que trajo consigo emocionales, el proceso y posterior firma del acuerdo de paz, los familiares le dijeron sí a la reconciliación, la mayoría de los familiares le dijeron sí a la reconciliación. Por lo menos Daniela y Fabiola viajaron, se encontraron de frente con Pablo Catatumbo, con Iván Márquez, con Victoria Sandino, les dijeron mi nombre es Daniela Narváez, soy hija de Juan Carlos Narváez, uno de los 11 diputados que ustedes asesinaron. Mi papá era esto, 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 y vengo a decirles que los perdono. Y pienso que eso es lo más bello de ese libro, que a pesar del no del plebiscito, a pesar de que ese día gana el no, a pesar de tantos obstáculos que ese día, que tuvieron que enfrentar durante el proceso de perdón, para sanar, para sanarse, hoy quienes protagonizan la historia de Operación Palomera, como Luz Marina Sendales, la hermana de Carlos Alberto Sendales, quien también fue a La Habana a hablar con Pablo Catatumbo, perdonaron y lograron seguir adelante. Bien. Olga, esta obra, Operación Palomera, el comienzo del fin de las FARC, hace parte de una trilogía. Cuéntanos el contexto un poco, ¿de qué se trata esta trilogía y qué lugar ocupa, digamos, cuál es la función de este libro en función de los otros dos? Ok. Bueno, mira, cuando estaban a punto de terminar las negociaciones de los Acuerdos de La Habana, yo ya estaba empezando a vislumbrar la posibilidad de que se reconstruyera esa historia del conflicto que comenzó básicamente en 1964 cuando las FARC ya empezaron a operar como una organización alzada en armas. Creía yo que para poder entender los acuerdos, para poder entender la dimensión de lo que había que cambiar en este país a partir de ellos mismos, había que comprender ese pasado. ¿Por qué se había llegado a esa guerra tan cruenta? ¿Por qué las FARC se habían transformado de una guerrilla muy ideologizada a una guerrilla inclusive relacionada con los temas del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, de la degradación de la guerra? ¿Y por qué era importante para el país cortar de tajo con eso? Sin embargo, no había las condiciones propicias por el hecho de que había que esperar a que los acuerdos terminaran, a que esto se decantara y demás. Mientras estábamos en el tema de las negociaciones, la guerrilla estaba muy hermética y ellos eran los protagonistas que podían contar las historias y había también dentro de la delegación de La Habana por parte del gobierno y todas las personas relacionadas y vinculadas, pues había todavía una situación de espera, de expectativa y de tener muchos detalles de manera confidencial. Una vez se firmaron los acuerdos de La Habana, yo recibí una propuesta que me pareció cautivadora de la Universidad Distrital. Ellos querían reconstruir los acuerdos, querían contarle al país a través de seis libros, lo habían dicho ellos así. Era una colección de seis libros, un libro por cada punto de los acuerdos de La Habana y esto se le iba a encargar pues a varias personas, no solamente a mí. Yo les dije, bueno, listo, empecemos a trabajarlo, yo empiezo a hacer las entrevistas y yo les voy a presentar una propuesta. Cuando, e incluso para el primer punto del Acuerdo de La Habana, que es el de la cuestión agraria, ellos alcanzaron a pedir un documento que se publicó en ese libro, incluso porque me pareció ético que eso se publicara ahí. Sin embargo, en la medida que yo fui profundizando, fui entrevistando, fui encontrando a todos estos personajes entre los que estaban negociadores de lado y lado, víctimas, testigos, gente de las regiones, tenía por lo menos 30 personajes maravillosos. Entonces, se presentaron varias cosas. Por un lado, pues que la editorial de la Universidad Distrital dijo, no, este libro tiene un gran potencial, pero que Olga Vea lo haga todo. No dividamos esto o en seis libros o en seis capítulos de libro y que lo hagan un pocotón de autores cuando Olga tiene un conocimiento pleno de la negociación y goza de la confianza de los diferentes sectores involucrados, que son, como decía, tres, el gobierno, los dirigentes de las FARC y las víctimas. Porque no es fácil, en este país de estigmatización, no es fácil que las víctimas y al mismo tiempo la guerrilla digan, oiga, esta es una persona confiable a la que le voy a depositar los secretos de mi vida. Pero bueno, finalmente se logró. Allí es cuando entran en escena Carolina Ardila y Pablo Navarrete. ¿Por qué? Porque yo trabajaba con Pablo, Pablo era estudiante en la universidad, era asistente de investigación mío en Unimedios, que es el laboratorio de comunicación que yo dirijo en la Universidad de Santiago de Cali. Carolina trabajaba conmigo como docente también y yo les dije, miren, esto necesita muchas manos, esto necesita además muchas ideas y muchas cabezas para poder hacer una obra muy buena. Finalmente, pues ese libro se hizo, hay capítulos en donde está Pablo, otro capítulo donde está Carolina, yo tengo pues la responsabilidad central del libro y el libro fue muy, muy, muy exitoso, fue el libro académico más vendido en la feria del libro de 2017, que fue cuando, 2017, 2018, no recuerdo, creo que fue 2017 que fue cuando salió el libro, un libro que todavía se vende súper bien comercialmente en las librerías y para la Universidad Distrital pues fue una, un gran reconocimiento también a su trabajo y a su editorial. que me parece que ese reconocimiento también era importante que se lograra y en cabeza del director o coordinador de la editorial, Rubén Carvajalino, que cree en la paz y que creyó en este proyecto. Bueno, terminó este proyecto y yo me senté con Pablo y con Carolina y dijimos, bueno, no, hay que hacer un segundo libro, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo les dije, bueno, si hacemos un cálculo de qué utilizamos de cada una de esas 30 entrevistas, yo creo que utilizamos el 20%. ¿Por qué? Porque se queda toda esa información de contexto, se quedan muchas cosas porque al ser tres grandes, perdón, seis grandes crónicas, una crónica por cada uno de los acuerdos, que la crónica está dividida en dos partes, la primera es una historia de las FARC y la segunda que permite entender y la segunda es cómo se negoció y qué se negoció en La Habana. Entonces, obviamente se quedaba, se quedó mucha, mucha parte de las entrevistas, partes vitales de las entrevistas. Teníamos entrevistados no solamente a personas así muy, en ese momento, muy históricas de las FARC como Jesús Santrich, por ejemplo, o como Pablo Catatumbo. Teníamos también soldados rasos de la organización de las FARC. Teníamos, por ejemplo, personajes que prácticamente no pudimos utilizar como Octavio, un dirigente comandante de frente de las FARC que pasó las duras y las maduras durante más de 20 años en diferentes prisiones. Bueno, teníamos muchas historias ahí y yo les dije, hagamos un libro de entrevistas. De estas entrevistas escojamos las 20 mejores y además las hicimos, una las hizo Pablo, una las hizo Carolina, otra las hice yo, una las hicimos juntos, otras dos de los tres. O sea, fue un ejercicio además muy bacano de trabajo colectivo, de trabajo de equipo, un equipo en el que cada uno tiene sus fortalezas y no es que haya una persona importante y los otros dos por ahí van detrás, sino que cada uno es igualmente importante porque forma parte de ese equipo con sus talentos y sus habilidades y escogimos 20 de esas 30 entrevistas. Hicimos entonces el libro que lo publicó la editorial Ícono junto con la editorial de la Universidad Santiago de Cali. El libro se llama Lo que la guerra se llevó. Veinte Veinte Históricos ¿Cómo es, Pablo? Veinte Veinte voces que narran medio siglo de conflicto en Colombia. Yo quiero mucho los subtítulos de los libros porque el subtítulo del libro el título siempre es como un eslogan publicitario como tres, cuatro palabras que queda groggy el público y dice yo quiero leerme esto pero el público muchas veces compra el título sin saber qué es lo que va a leer. Entonces el subtítulo ayuda a aclararle al público vea si usted va a comprar este libro yo quiero éticamente que usted sepa qué es lo que va a encontrar. Entonces ahí están las 20 entrevistas de acuerdo que hay una entrevista maravillosa que hizo solamente Pablo con Tanya la guerrillera holandesa bueno hicimos una cantidad de entrevistas divinas y para hacer este primero y este segundo libro para ambos tuvimos relación directa con una de las lideresas pues de del movimiento de víctimas que es Fabiola Perdomo la esposa del presidente de la asamblea departamental del Valle madre de esta jovencita que es una de las protagonistas de nuestro libro entonces le dijimos ahí seguimos pensando hola y si hacemos un libro sobre la historia de los diputados entonces ahí empezamos como a pensarlo pero Pablo y yo coincidimos en algo yo ya había hecho un primer experimento en un libro que entre otras les cuento que está siendo reeditado y sale el 6 de noviembre de 2020 que es la reedición de mi libro Noches de Humo que es una novela testimonial que cuenta la historia de cómo se preparó y cómo se ejecutó la toma y la retoma del Palacio de Justicia y ese libro también arranca con una poderosa historia de amor que es la de dos guerrilleros que por amor entran al Palacio bueno él entra al Palacio de Justicia porque es uno de los comandantes de la organización ella entra por amor y porque juran que nunca se van a separar entonces yo ya había hecho como esa primera avanzada para entender que las historias de amor son muy poderosas en medio de la guerra para tratar de entender mejor lo que viven lo que vive la gente del común y lo que viven los que están en guerra los actores de la guerra que no solamente son o unos monstruos o unos titanes o unos héroes o unas víctimas sino que en el fondo todos somos seres humanos que no es blanco y negro sino con un arco iris de categorías de personalidad y de acción bueno entonces fue así como nació Operación Palomera y es un libro muy diferente a los dos primeros porque exploramos nuevos personajes exploramos nuevas historias hicimos un recorrido impresionante sobre lo que allí pasó y creo que es un libro muy redondo de los tres es el más redondo porque es el que empieza con una historia de éxito mezclada con una historia de amor de los de los digamos contrincantes de quienes logran ese éxito después viene el desastre o sea es el clímax de la historia y luego viene el desenlace con este gran ejercicio de reconciliación entonces es un libro muy muy redondo muy completo un libro redondo y además muy emotivo y para mí el gran valor muy fácil de leer se lee rapidísimo nosotros lo leímos en conjunto creo que vale la pena contarle a la gente que se encuentra en youtube las sesiones de lectura que hicimos fue un honor además leyeron personas como Consuelo Luzardo a mí me tocó leer el capítulo de la reconciliación del perdón junto a Adriana Lucía es una cosa muy bella muy fácil de leer muy emotiva quiero invitarlos a hacer una pausa de comerciales y al regreso volvemos y hablamos sobre cómo estas historias de amor cómo darle voz a estos personajes que no son los héroes ni los villanos ni los titanes como decías tú son la clave para que estos relatos de alguna manera construyan paz en el país hola de nuevo estamos en la cesta de la bicicleta hoy con dos invitados maravillosos Olga Behar Pablo Navarrete autores de operación palomera el comienzo del fin de las FARC voy a volver con Olga otra vez porque Olga introdujo en la sección pasada un tema en el que yo quiero detenerme un poco y es cómo este relato que podría ser un relato escueto de los hechos también generador de polémica se convierte en un retrato en un relato profundamente humano porque se entreteje la historia de amor entre el presidente de la asamblea departamental del valle Juan Carlos Narváez y Fabiola y a través de la historia de amor de ellos se van tejiendo otras historias que lo que reflejan es una gran humanidad la condición humana de todos de la guerrilla de los victimarios la guerrilla de los diputados como víctima de los familiares de Carlos Alberto Sendales y su hermana Luz Marina Sendales incluso del doctor patólogo forense Pablo Emilio Morales esta decisión de meter una historia de amor y de resaltar el carácter humano y la humanidad de estos personajes me parece a mí Olga que es clave en que este libro yo pueda decir hoy que es un libro que ayuda a construir paz en el país cuéntame cómo es esa decisión cómo se llega allí narrativamente a mezclar esta historia de acción de aventura y pues del secuestro y del asesinato de 11 personas con una historia de amor tan emotiva bueno la verdad es que el mérito y los aplausos de esto son para Pablo Rabarrete y voy a explicar por qué cuando empezamos a trabajar con Fabiola yo no sé yo estaba muy ocupada en muchas cosas y Pablo era el que iba la visitaba llegaba allá veía los álbumes de fotos y claro yo creo que es una cosa generacional además pues ambos son muy jóvenes entonces como que Daniela que es muy tímida ella empezaba a acercarse de pronto se sentaba y Pablo le hablaba y Pablo por aquí Pablo por allá y llegó un momento en que cuando tomamos eso fue para los libros anteriores cuando tomamos la decisión de hacer este libro yo le dije Pablo ni siquiera pensábamos en Fabiola mucho y en su historia de amor eso vino como después yo le dije yo creo que Daniela es un personaje muy poderoso pero ella no debe ni siquiera conocerme a mí porque dirá y esta vieja esta cucha que querrá de mí ¿por qué no te acercas? ¿por qué no le...? Ah bueno porque además ella en su página de Facebook ponía poemas ponía historias ponía relatos de sobre o sea como que acercaba a la gente a lo que a lo que ella había recibido de su padre en tan corta edad y lo que le había quedado y bueno en el curso esas visitas a a a la casa en las que afloraban las pruebas de supervivencia y todas estas cosas como que Pablo y ella empezaron a tener una empatía yo creo lo siguiente yo creo que los libros a diferencia del trabajo periodístico cotidiano es que incluso el periodista es muy desagradecido porque llega exprime la historia la saca en su noticiero o en su periódico y se olvidó del personaje después muchas veces uno se encuentra o yo me encontraba por ejemplo en un supermercado con alguien a quien yo le había hecho una entrevista en algún lado hola periodista ¿cómo le va? y yo sí hola ¿cómo está? ¿no se acuerda de mí? usted estuvo en mi casa porque es que a mí me pasó tal cosa el vendaval el techo se cayó ay claro usted era esa persona ¿cómo está? ¿qué tal su casa? la reconstruyeron o sea el periodismo en eso es ingrato porque además no tiene tiempo para cultivar relaciones cuando hacemos libros cuando hacemos trabajos de más largo aliento podemos cultivar esas fuentes ¿y para qué las cultivamos? para que las fuentes sientan que nosotros somos personas correctas personas éticas y personas en las que pueden confiar para contar sus historias porque las historias que nosotros trabajamos no son el cuento rosa de alguien que se ganó un reinado o de alguien que consiguió su primera casa a punta de ahorros o que se ganó una rifa las historias nuestras son las historias de la guerra entonces para que esas personas confíen en uno para que una víctima no crea que uno va a explotar su historia y revictimizarla es necesario que lo conozcan a uno que sepan cómo es uno que haya una empatía y que haya una confianza entre las partes entonces esa confianza fue la que a mí me hizo decirle a Pablo Pablo el personaje es Daniela qué historia tan buena pero claro Daniela no la podíamos separar de Fabiola y a Fabiola tampoco la podíamos separar de Juan Carlos y que es la la que nos abre la puerta para poder entrar a la historia de Daniela pero eso es Pablo el mérito es de él no mío vámonos con Pablo que además es actor por lo que veo entonces dramaturgo también Pablo hablemos un poquito de las entonces te traslado a ti la pregunta sobre este carácter humano yo insisto mucho en esto porque en este país estamos muy dados a que a ver todo polarizado la izquierda la derecha los buenos los malos pero en esta obra uno lo que ve es que cada uno en su orilla en algún momento de la obra expresa una humanidad una fragilidad una ternura incluso y un sentido del humor hablemos un poquito de esos elementos dramáticos de esta obra que ya entiendo que nuestro actor y director introdujo en este libro bueno pues yo más que más que actor yo diría que sí más como tú lo dices dramaturgo yo me dedico más que todo es a escribir digamos como eso y cuando se dio la oportunidad de comenzar a escribir Operación Palomera que pues no sabíamos que se iba a llamar Operación Palomera queríamos teníamos como la idea de cómo cruzar elementos de la dramaturgia justamente del teatro con el periodismo entonces dijimos bueno cómo vamos a recoger todas las pesquisas digamos Olga con su sabueso allí siempre con ella ella tiene como el espíritu de Sherlock Holmes siempre ahí con ella el olfato periodístico sí 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 y entonces y después cómo eso se puede cómo a través del dato se puede comenzar pues a construir se puede comenzar a construir historias entonces cómo cómo podemos comenzar a teatralizar la verdad y a teatralizar los hechos sin que dejen de ser una versión de la realidad de de los personajes que componen la historia entonces y siempre pues hay algo una cuota personal del escritorio y del periodista o de los periodistas en este caso en la historia en este caso Olga y yo pues veníamos un poco cansados de escribir historias relacionadas con con guerras relacionadas con con historias profundamente crudas yo venía de año y medio ya casi de así haciendo una investigación de una masacre que ocurrió en el bajo cauca estaba muy agotado muy cansado y le dije oiga o sea yo ya estoy mamado de esta vaina escribamos una historia de amor escribamos una historia de amor y que las historias de amor de alguna manera el amor siempre la humanidad siempre va a acudir al amor para para encontrarse a sí misma cierto y para humanizar sus vidas de alguna manera entonces yo sentía que si metíamos una historia de amor el lector se iba a conectar mucho más fácil con lo que Olga y yo queríamos narrar porque el amor porque con el odio no se identifican muchos de hecho las nuevas generaciones no se identifican con el conflicto porque muchos de ellos sienten que hay mucho odio ahí y pues no les interesa mirar para allá pero si poníamos la cosa en un plano donde existía una historia de amor donde existían una serie de voces que contaban historias dolorosas pero que se veía cruzada por historias de amor que no solamente es la de Fabiola y Juan Carlos sino también la de Daniela y su nana la de Daniela y su mamá la de Daniela y su tía la de Daniela y su perrita la de Luz Marina con su concierto esa historia esas historias si lográbamos llegar al corazón de ese personaje describirla detallarla contarla cómo sorbe el café si tú ves nosotros hasta narramos Pedro Emilio cuántas veces tose alrededor de la entrevista durante la entrevista cómo habla cómo es la tesitura de su voz si lográbamos captar eso y fotografiarlo a través del relato del conflicto Olga y yo decíamos hacemos una obra de arte y yo pienso que redondita como dice ella exacto una obra redondita incluso incluso Pablo fíjate que hay unos chispazos de humor que a uno le sorprenden cuando va leyendo a mí me llamó mucho la atención el momento de la historia de amor de Juan Carlos y de Fabiola que de repente hacen alusión a la voz gangosa de Ramazotti porque a Fabiola le encanta la música de Eros Ramazotti entonces uno ese tipo de cosas ese tipo de detalles le dan todo al libro le dan le dan alegría en medio del drama le dan emotividad quiero invitarte a que nos vayamos a nuestra segunda pausa y cuando volvamos tú y yo continuamos hablando nos metemos un poco al tema de por qué estos libros son tan importantes para construir memoria colectiva que de alguna manera es el tema que se expone en el primer capítulo del libro y entonces ya regresamos estamos de regreso en la cesta de la bicicleta hoy presentando el libro Operación Palomera el comienzo del fin de las FARC escrito por Olga Behar y Pablo Navarrete quiero regresar con Pablo para que hablemos un poco Pablo sobre la función que cumple esta obra en la construcción de memoria colectiva esta obra no solamente relata un hecho que ocurrió en un pasado reciente sino se constituye en un testimonio para el futuro cuando los historiadores quieran entender mejor tomen distancia y quieran entender mejor qué fue lo que ocurrió en este conflicto y en este proceso de paz seguramente consultarán la trilogía y esta obra Operación Palomera háblame un poco de este enfoque sobre la memoria y el periodismo la memoria ayudando a construir paz en el país bueno yo creo que es fundamental a que el periodista aprenda a cómo poder digamos Olga pues lo hace a las mil maravillas pero hay periodistas que no que no entienden por qué es importante comenzar a confeccionar de manera respetuosa respetando incluso hasta las muletillas los testimonios y las voces de quienes nos hablan el tratamiento de las voces de los personajes y el de quienes han protagonizado la historia del conflicto en Colombia es fundamental si nosotros no aprendemos a cómo comenzar a volvernos portavoces y a volvernos parlantes de esas voces pues entonces no estamos haciendo nada no estamos narrando nada yo siento que el periodismo el periodismo en favor de la construcción de memoria se hace por una razón y es porque nosotros tenemos la labor de devolvernos al pasado para saber qué pasó y por qué pasó muchas veces de pronto en el caso por ejemplo de masacres en el caso de violaciones a derechos humanos donde personajes de mucho poder han metido allí la mano cuesta voltear al pasado y mirar qué fue lo que pasó y está allí presente siempre el papel del periodista el periodista de alguna manera es como el escribano de ese pasado que nadie entiende porque el periodista no es el que le da voz al otro ¿cierto? eso yo nunca he estado de acuerdo con eso el periodista no es el que le da voz al otro el periodista escucha y entonces se vuelve portador se vuelve parlante de esas voces pero nosotros no le damos no servimos de superpoderes y le damos voz a nadie en ese sentido entonces lo que yo te diría es que para la construcción de memoria relatos como Operación Palomera se vuelven fundamental para la verdad histórica del país puede que quienes protagonizaron y quienes fueron quienes son responsables del asesinato y secuestro de los diputados del Valle no hayan hablado y no hayan confesado todavía nada ante la JEP pero existen libros como estos que acercan al ciudadano del común a las nuevas generaciones a entender qué pasó y por qué pasó y por qué es importante que devuelvan la mirada al pasado para que comprendan qué pasó en la guerra quiénes eran esos diputados del Valle cómo se llamaban por qué los mataron no hay una justificación pero qué pasó con ellos entonces de alguna manera libros como estos no aportan a que haya un juicio jurídico en contra de ellos cierto en contra una verdad jurídica pero es una verdad histórica exactamente exactamente acerca al ciudadano del común a conocer la realidad oiga hablemos un poquito de la voz ya que Pablo introdujo el tema de la voz este libro tiene de particular me parece que además de darle voz a los personajes que normalmente ve uno en los noticieros y en los medios de comunicación le da voz a personajes que podrían aparecer invisibles para la historia hablemos de la hermana del policía hablemos de Pedro Emilio Morales el patólogo forense y hablemos de la misma Daniela que pues era una niña cuando estos hechos ocurrieron y de alguna manera siempre estaba como al lado de los acontecimientos cómo se toma esta decisión y cómo es esto de incluir estas voces y volverlas centrales en el relato Olga por favor sí nosotros siempre trabajamos tratando de buscar por lo menos cuatro protagonistas que sean fuertes cuatro protagonistas porque yo no sé a veces cuando se personaliza mucho una obra bueno es la historia de alguien pero no es la historia de un país o no es la historia de un episodio en el país no 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 construye memoria y no construye verdad cuando hay una voz parcializada yo recuerdo cuando fueron liberados muchos políticos que habían sido secuestrados por las FARC recuerdo a Luis Enladio Pérez bueno a varios de ellos incluso John Frank Pinchao el que se les voló a las FARC que era de la policía hubo como 20 liberaciones y de ahí surgieron como 20 libros el mismo Sigifredo López hizo un libro y siempre cuando yo veía esos libros yo decía aquí hay una visión unilateral pero además no queremos buscar visiones bilaterales tampoco como nos enseñaron en el periodismo de los años 70 y 80 fuente contra fuente no hay un arco iris de fuentes hay un arco iris de versiones y la verdad colectiva se construye a partir de encontrar coincidencias y no coincidencias entre las versiones que nos están diciendo los protagonistas y no porque coincidan o sean voces discordantes las vamos a a suprimir o las vamos a a callar entonces son polifónicos exactamente y yo realmente desde mi segunda obra que es la que les menciono que va a volver a salir que es Noches de Humo como que empecé a entender que cuatro voces poderosas pueden ayudar claro por supuesto hay también personajes secundarios incluso personajes incidentales pero cuatro voces poderosas le permiten a uno construir un momento y un episodio de nuestra historia entonces es así como nosotros dijimos bueno cuáles son esas cuatro voces obviamente Fabiola es una voz poderosa pero junto con Fabiola está la voz de Daniela que emerge además con sus escritos y con con su con su gran sensibilidad de una manera maravillosa con sus cambios de estado de ánimo dependiendo de la situación y puede ser una niña tierna y dulce o una niña adolorida cuando cuando entierra a su a su nana o puede ser una mujer vigorosa de 16 años que le o 17 que le grita tres verdades a las Farc en La Habana o sea su personaje que se ve frágil que se ve suave pero es un personaje psicológicamente poderoso maravilloso luego está entonces obviamente Santiago Cepeda que es el segundo comandante del operativo y que él sí confesó y pagó por este crimen y bueno finalmente fue amisteado pero después de haber pagado varios un par de décadas de cárcel también un personaje con muchos matices un personaje sensacional de verdad un personaje maravilloso para cualquiera que quiera hacer literatura y Pedro Emilio Morales es un personaje además muy pintoresco es un personaje sin ningún tipo de acartonamiento de protocolo tiene una sabiduría sobre la ciencia forense que es impresionante y una sensibilidad para tratar de entender ese cuerpo que tiene al frente qué le puede contar sobre su vida y sobre todo sobre los últimos momentos de su vida y nosotros haberles podido contar a los familiares de los diputados que habían desayunado sus seres queridos esa mañana y que fueron acrimillados ellos realmente estaban muy presionados por ejemplo la forma como fueron embalados por los indígenas agua la forma como fueron enterrados después de esa muerte tan indigna con tal grado de dignidad para que cuando los encontraran los tuvieran completicos y en buenas condiciones el cariño Olga el cariño con que se refiere a los señores diputados ya muertos pero con el respeto el absoluto cariño y deferencia con que habla de ellos que son cada es una cosa conmovedora es una cosa para mí es un personaje maravilloso de lo más bonito eso y efectivamente la transformación de Daniel la transformación porque eso es lo bello del libro empieza el libro Daniela no existe transcurre la historia y pues es una niña que crece por supuesto con esta rabia con esta situación que la deja sin papá y sin embargo es un papá presente en los medios de comunicación pero ella no lo conoce hasta llegar a La Habana y poder expresarle su rabia como dijiste tú a estas personas y luego ir transformando esa rabia en reconciliación y en algo tan íntimo como el perdón que también ahí me quiero detenernos cada muy poquito tiempo ya de programa pero como el perdón se ve aquí en este libro como algo íntimo que surge de una convicción individual que nadie puede nadie puede imponer nadie puede decretar surge de una transformación interior y me parece que el personaje de Daniela muestra y ejemplifica cómo puede llegarse a esa a esa transformación interior hacia el perdón nos quedan unos minuticos yo quería hablar de todo quería hablar de música quería hablar de las anécdotas del libro pero quiero Pablo que vayamos cerrando en estos últimos minutos que nos quedan hablando del hablando del futuro hablando del futuro ustedes dos como autores y el tuyo como escritor y también pues para cerrar le preguntaré muy poquito muy poco tiempo a Olga por el futuro que viene ahora para ustedes como autores y constructores de paz bueno yo en este momento estoy terminando de estoy en medio de un proceso de edición con con una editorial con para un libro que voy a publicar ese sin sin Olguita pero obviamente Olga y yo seguiremos publicando libros juntos pero por ahora a lo que yo me voy a dedicar es a tratar de sacar este libro adelante que también espero estar aquí en esta en conversaciones con Tatiana aquí con con ese libro que es muy bello ya te contaré de qué se trata y ya y seguir escribiendo historias seguir escribiendo historias de la gente que que nadie conoce Olga que viene aquí y quería dejarte por supuesto al final porque quiero resaltar que antes de que yo entrara a estudiar historia mi primer acercamiento al estudio del conflicto armado fue a través de un libro tuyo a través de las guerras de la paz un libro que se publicó en 1986 y que yo leí el año en que se publicó y que fue muy importante para mí porque yo creo que cuando tuve que decidir a qué iba a consagrar y a qué iba a dedicar mi vida y y lo digo consagrar lo digo con todo la seguridad no quise hacerlo para entender qué era lo que pasaba en este país y encontré en obras como la tuya una primera respuesta que me llevó luego a estudiar historia entonces partimos de la primera experiencia de Olga Behar como reportera de radio ahora quiero referirme a la primera experiencia como escritora y que me cuentes qué viene para el futuro de Olga Behar en unos cuantos segundos porque se nos acabó el tiempo sí bueno brevemente yo trabajo como en dos planos este tema de la producción de libros por un lado los libros académicos los libros que publico con la editorial Santiago de Cali entonces viene ahora un libro maravilloso que es sobre géneros periodísticos hace muchos años no sale un buen libro sobre géneros periodísticos entonces nos reunimos varios especialistas en los diferentes géneros ese libro se llama utópicos una nueva era para los géneros periodísticos que es acercar los géneros a la segunda tercera década del siglo XXI me parece chévere eso estoy a punto de publicar también un libro que es producto de una investigación que llevo haciendo hace por lo menos nueve años que se llama jóvenes para la sociedad que es cómo se trabaja la educomunicación con adolescentes infractores para que logren resocializarse y redireccionar si se puede usar esa palabra su proyecto de vida para salir del círculo de la violencia esos son libros académicos en los que estoy metida de forma maravilloso entonces después tenemos que volver a hablar porque hay una obra maravillosa del juez Calatayud un juez español que hace exactamente eso que tú estás diciendo eso es un tema también que yo he estudiado y me ha interesado mucho entonces los dos quedan planillados no sé cuándo pero volverán otra vez a la cesta de la bicicleta a contarnos qué es lo que están escribiendo se nos acabó el tiempo no me queda más que agradecerles enormemente que hayan estado aquí en la cesta de la bicicleta que me hayan invitado a leer y a conocer Operación Palomera pero sobre todo Olga y Pablo que hayan escrito este libro así como lo escribieron que es un libro que nos marca un camino esperanzador en medio de tantas dificultades en medio de tanta polarización tensión que hay en este país y en medio de tanto pesimismo pues nos muestra que sí que sí es posible y que es y que se puede lograr muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el público nos vemos dentro de ocho días aquí en la cesta de la bicicleta de Conversaciones en Casa 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 de Conversaciones en Casa